Para nosotros es un orgullo poder inaugurar esta nueva sucursal de Electricidad Casa Edel, que ya vamos a cumplir 72 años, así que bueno, estamos muy muy contentos de arribar a Caristoblo del Valle. ¿Cuál era la necesidad que tenían de ampliarse? Nos empezamos a dar cuenta que a través de la evolución de la tecnología, muchos de los clientes que nos escribían por WhatsApp y nos hacían pedido, la mayoría eran de esta zona, de Santa Fe, digamos, con el pasar del tiempo, se fue expandiendo hacia el norte y toda esta zona de Caristoblo del Valle, que creemos es el nuevo centro de la ciudad, tanto comercialmente como geográficamente, porque se ha expandido mucho hasta el norte. Ha quedado en un punto estratégico, que bueno, era para nosotros una zona que todavía no habíamos explorado, así que tomamos la decisión de ampliar la empresa y acercar todos nuestros productos hacia el norte de la ciudad. Este local en particular tiene una cualidad que es una salida a calle San Martín también, así que estamos sobre las dos calles, sobre Aristóbulo del Valle y sobre San Martín, donde pudimos hacer un galpón para carga y descarga de pedidos más importantes. El mayor desafío pasa, creo yo, por brindar la mejor atención y calidad y tener buenos precios y garantías, sobre todo. La clientela nuestra nos elige mucho por la garantía que brindamos, todos los productos que vendemos tienen garantía y si alguno se llega a romper o llega a fallar, nosotros enseguida lo cambiamos. Hoy por hoy el mercado creo que está muy competitivo y esas cualidades que te brinden una buena atención, un asesoramiento, una garantía, no lo encontrás ni en plataformas electrónicas ni por ahí en otras casas. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso. A medida que va avanzando la tecnología vamos incorporando nuevos productos y ya sí contamos con, por ejemplo, como veíamos acá, porteros con Wi-Fi para que uno los pueda atender desde el celular o luces inteligentes que se prenden y se apagan con la voz, simplemente. Nosotros estamos orientados al consumidor final, que puede ser una persona que en su casa se le rompió una teclita o desea cambiar a lo mejor un ventilador de techo o una luz y también tenemos un nicho fuerte en lo que es la parte industrial en donde, bueno, ahí tenemos otro sector que son todos los electricistas y la parte industria, donde, bueno, ellos por ahí requieren otros materiales distintos o de mayor envergadura que una persona común para su casa.